Sigo acribillando mis indecencias, mis ambiguas personalidades Las transformaciones de este diondo corazón en corazón Un trasnochoador de esa ventana, un minusválido en el bar del llanto Una verdad de mentira y esa llovista, y esa llovista, y esa llovista Levanto desde arriba hasta abajo, todas las mañanas Mañanas desesperadas, mañanas desconsoladas Mañanas emborrachadas, mañanas enmarañadas Sigo acribillando mis indecencias Mis ambiguas personalidades, las transformaciones de este diondo corazón en corazón Un trasnochoador de esa ventana, un minusválido en el bar del llanto Una verdad de mentira y esa llovista, y esa llovista, y esa llovista Levanto desde arriba hasta abajo, todas las mañanas Mañanas desesperadas, mañanas desconsoladas Mañanas emborrachadas, mañanas enmarañadas Mañanas desesperadas, mañanas enmarañadas